Abre muñeca la puerta de tu casa, no la abro que se enteran los vecinos, si se enteran que se enteren, y sabe el mundo entero que te amo, que te quiero. Nada más bello que mi amor, sus ojos brillan como una flor, moreno el pelo, morena de piel, sus besos saben a dulce miel. De vuestras cerdas pronto me llegué, a otra parte del país me mudaré, me despido de la celda donde viví, solo Dios sabe si volveré por aquí. Si me muero, moriré, y al cielo subiré, si de adiño guiñaré, y al infierno bajaré. Nada más bello que mi amor, Señor, mi nuevo porte, esta será una larga noche. Señor, que te caínte, te te quiero locamente. Señor, que te quiero locamente. Gracias.